Hola, hola, aquí jugando a Operation Raccoon City, hoy vamos a dar una guía en español acerca de los datos, las cámaras y cómo es la mejor forma de pasar esta misión. La misión se llama Contención. De aquí el que les habla es Sacher Sviza, soy de México y voy a jugar con Spectro. Yo soy Warbunny y voy a jugar con Lupo, también soy de México, soy bien guapo. Y también estamos con nuestro amigo Ordu1001, que es de España, y él juega con Vector. Siempre que te están jugando en línea es muy recomendable que escojan a Berta, ya que ella tiene medics infinitos. Y si te ayuda mucho, te curas. Elfa líder, estamos en posición. Comprado, estén listos. Bueno, todo el juego al principio fue que tenía muchos bugs y tenía muchos errores de conexión, se podía jugar muy bien en los player, autocrítico y más. No, pues sí, sí, al principio sí hubo muchas, muchas trabas porque lo mismo que dices, problemas de conexión y no podrías conectarte bien con tus amigos, te atrasabas. Pero, honestamente, ya lo arreglaré un poco. Y ya no, ya no, ya no, ya no sé, ya no son problemas muy amuros. Voy a buscar, no, voy a buscar, no, voy a buscar, no, voy a buscar. ¡Vamos a buscar! Tú lo escuchas, quédate. Vamos a ir. Si cuentan con la edición especial o van a comprar los trajes, la verdad, sí, están muy buenos, se los recomiendo. También las armas, que le dan un nuevo aspecto a su jugada. Yo traigo el traje especial de Berta, que diga de Lupo, que es muy común. Y mi amigo AXE traje de un planquito y el espectro de un espectro. El de Vector es uno azul, el de Berta es uno rojo y el de Bellway es uno amarillo. Ah, el de Pura es morado. Bueno, empecemos. Aquí está la primera cámara. Aquí hay la primera cámara, está aquí. Muestras de las... Ok, segunda cámara. Datos, aquí. La caja fuerte. Segunda datos. Ok. Segunda cámara. Segunda cámara. Ok, aquí empiezan a llegar los take-ups. Hay que eliminarlos. De preferencia, yo siempre uso un sniper y me pongo a cubierto. Atrás de los contenedores. Mejor rifle de sniper del juego y te lo recomiendo mucho es el instructor o árbitro en inglés. Tiene 10 balas. Recarga rápido. No tiene mucho recoil. Este culeteo. Como siempre, en cualquier juego, lo mejor son los get-shots. Como saben, cada personaje tiene su habilidad de scutear, yo acabo de usar la de detector de amenazas, que muestra a todos los enemigos cercanos. A mí y a los compañeros. A mí y a los compañeros. Super-soldados te vuelven inmunes durante 5 segundos. No te pasa nada. Muy buena habilidad. Sí, depende de qué personajes cojas. Bueno, en mi caso, para mejorar las habilidades con espectro, recomiendo mucho que mejore las de... encontrar datos en el mapa y detector de amenazas. En Lupo sería... Super Soldado. Super Soldado, sí. Es la más. Acá hay otros datos. Aquí, Ordo. En la computadora. Acá atrás también. Acá donde yo estoy, acá yo creo. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Acá en la chumpe. Por cierto, esta misión la estamos jugando en profesional. Aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara. aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara de atrás. Está una cámara. Está una cámara de atrás. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Señoras. Seguiré tu acción. con Umbrella Security Service, pero terminaron vendiéndolos, me tiraron en dos cajetes. Pero honestamente, a la campaña con Umbrella no le doy ni dos días. Muy fuerte. No, yo todavía no. Vanir tiene el primer paquete. Tengo el primer paquete. Está muy bueno, la verdad. Se los recomiendo. El segundo, pues aún no lo obtengo. Espera pronto ya obtenerlo. A ver, ven acá. Te voy a enseñar a regresar la otra cámara. Ahí la tienen. 3 de 11. ¿Qué? No, 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 no. y 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 ya tomaste los datos sordo ya 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 los tomo aquí antes de que pusieran el parche en esta parte se congelaba la escena bueno o sea casi siempre se congelaban las escenas pero más aquí y 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 la mayoría de los datos y este quebrar la mayoría de las cámaras o sea no lo puede hacer otro compañero más que el que vaya a sacar la S y 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 Si no, traigo el perro soldado y te lo activas. A mí no me apasionabas. Uncle Sam, siempre hay problemas. No, no, no. No, no, no. Como forma secundaria yo les recomiendo la Samurai porque es bastante rápida. Y con mucho estén. Para los que no recuerdan el catarrola, pues es la... ¿Es la de Wesker? ¿Es la de Wesker? La que trae en el Resident Evil 5. No, la que trae en el Resident Evil 5 es... ...la... ...Lightning. Bueno, pero lo trae cuando juegas mercenarios en... Si, o cuando es miembro del Star. Ajá. Gordo. Si. 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 ¿Have you retrieved the sample yet? Affirmative. Heading to the rendezvous point now. Understood. Ordo, aquí hay otra cámara. Aquí hay otros datos, ¿o lo estoy viendo? Aquí hay otros datos. Cogelos, ahí está. Ahí los tienes. No, ahí estamos. Ahí hay un médico. Ya lo agarré. Bueno, vamos. También otra cosa que recomiendo, por si quiere sacar el trofeo de matar a 13 perros, en esta parte siempre, el que quiera sacar el trofeo tiene que ir hacia adelante. Según yo lo que entiendo de esto es que esta fue la parte del Resident 2, ¿no? Donde... Llega Honky y le quita las muestras. Nada más que aquí como que le modificaron la escena. Bueno, eso yo entiendo. No, no. No. ¿Que tiendo? De hecho, fue lo único que ganó Honk. A ver, ven, Ordo, acompáñame. Bueno, la otra cámara. Es la 10, creo, la 8. La 10. La 10. Esta es la... Tato. Hay un Sprite por si no traen. Otros datos de este lado. Ya, por ahora, es todo. Otro tip que les doy. Siempre traten de que puedan sacar la S más. Traten de no morir. Siempre, siempre protejan al jugador que va a intentar sacar la S más. Puedes morir máximo dos veces. Pero si mueres más de dos veces, ya no obtendrás la S más. No, no, no. No, no. Ok. Ok, aquí esperamos a que llegue ese evento del Funk. Y la Berta. Ahí viene. Para que se me cinche la gana. No, 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 no. Y el jugador que trata de sacarle a este Max tiene que correr. Para los que por primera vez van a jugar este juego, este... Se trata... Bueno, este juego está... Según fue lo que pasó entre el Resident 2 y el Resident 3. De hecho, en una misión de los Stake Up 3, que es la 3, no recuerdo, peleas contra Nemesis. Cuando... Bueno, se ve la escena del 3 cuando tumba el helicóptero con un bazookazo... ...y después baja. ¡Ah! No, 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 no. Ahí vamos. Aquí está la última cámara. ¡Vamos! Aquí enfrente. Ahora las cámaras, ¡Listar! Mace de llegar! ¡T scared, no! Mira la elegantidad, limpio los objetos, 먼os ya todos. ¡Vamos! Ven aquí, Ordo, aquí hay unos datos. Y aquí hay otros. Aquí vas adelante, Ordo, para que te ataque el perro a ti. ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Bueno, terminó pasándolo, pero la idea es esa, que tú vayas primero, para que tu contador vaya subiendo. Vale, el trofeo son trece perros. Y recuerden siempre, una vez que tienen datos, meterlos a la laptop, para que te vaya dando más ayuda. Vamos a matar a Azus, si quieren yo me aviento. Aquí si traen el super soldado, lo activan antes de entrar, y si les pega no les pasa nada. Aquí no hay necesidad de dispararle, a menos que ya se esté acercando, para que no lo vaya a matar. ¡No hay necesidad de dispararle! ¡No hay necesidad de dispararle! ¿Se abre? ¿Se está en la puerta, vamos a ver? ¡Gah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Y aquí termina la primera misión. ¡Oh! 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 reporte al management. ¿Qué estás haciendo? Me he perdido el sample. Voy a volver a hacerlo. ¿Le seguimos o...?